¿Qué onda la gente de YouTube? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren bien, chicos. Literalmente. Yo me encuentro bien, por suerte. Y, no sé, si no están bien, todo va a mejorar. Simplemente tengan jefe. Estoy muy, 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 muy emocionada de grabar. No estuve grabando estos días porque Andrés, el que te viene una vez por mes, y bueno, me dolían mucho los ovarios y como que no tenía muchas ganas. ¿De qué trata este video? Teorías conspirativas de dibujitos animados. Así que nada. Espero que les guste el video. Si les gusta, ustedes me van a estar dejando por acá en los comentarios. Queda la segunda parte y yo las voy a estar haciendo con mucho gusto para ustedes. Perdón. 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 Vamos a empezarlo, chicos, porque yo sé que quieren empezarlo. Porque yo me la paso hablando. Tipo, me distraigo y hablo, 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 hablo. Y no. Y hablando de teorías conspirativas, antes de empezar con el video, en mi canal tengo una teoría conspirativa sobre coronavirus. Que se los voy a estar dejando ahí arriba. Así que vayan a verlo, porque les va a encantar. Y ahora sí, lo que están esperando. Teorías conspirativas. Y no sé por qué puse esta canción de mierda. Saludos. Como toda chica ordenada, tengo mi libreta y escribo todo. Para que ustedes disfruten de un buen contenido. Así que acá estamos. Haciendo el contenido. La primera teoría conspirativa. Supongo que mi público es chico. Pero capaz tengo un público también grande, que sé yo, boludo. No sé, o sea, ni puta idea. Así que puede que unos conozcan este dibujito y otros que no. Pero no pasa nada. No pasa nada. Porque también hay dibujitos de ahora. Así que quédense. La primera teoría conspirativa que encontré es sobre los Rugrats. Ese pinche dibujito de los bebés. Y la guachina esa con la muñeca que tiene todos los pelos parados. Ese dibujito. Supuestamente esta teoría dice que los bebés nunca existieron. Y que todo fue un invento de la cabeza de Angélica. Ya que ella era muy solitaria. En la serie se puede notar que la mamá no le da mucho interés a su hija. No le da mucha bola. Y tipo, como que está con el celular. Con el teléfono. Como que, bueno, el celular no. Porque ni siquiera porque no existe el celular. Está con el teléfono y como que no le da mucha bola. Así que Angélica dijo. ¿Por qué no? ¿Por qué no crear bebés en mi mente? Angélica se inventó una vida aparte a la que tiene. Para quitar esa soledad que tiene en esa vida. O sea, en su vida literalmente real. Ya que ella sentía esta soledad por parte de su mamá. También se dice que la muñeca que tiene ella representa la figura materna que no está teniendo. Porque la madre y mucha abuela que íbamos no le da. El primero que se imagina es a Tommy. Su hermanito que iba a nacer. Pero lastimosamente no lo hizo. Ella estaba muy feliz de tener un hermano. O sea, estaba re feliz de tener a Tommy. Pero Tommy se fue al tren del cielo en medio del parto. Tuvo un hermano. Es por eso que también lo crea en su imaginación. Y en su vida paralela que tiene para calmar esa soledad. Ocultar esa soledad. I don't know. También se dice que por eso el papá se la pasa todo el día en el garage. En el sótano. Como le quieran decir. Creo que no son lo mismo. Haciendo juguetes a ese bebé que nunca tuvo. Qué feo, boludo. Qué feo. Por otro lado, se dice que Carlitos también tomó el tron del cielo. Y por eso su papá es tan paranoico. Y por eso Carlitos es muy nervioso. Después está Philly y Lily. La cual se dice que eran un solo bebé. ¿Y qué pasó? ¿Qué es lo que pasó ahí? Tampoco nació. Wow, no puedo creerlo. No me lo esperaba. Qué impactante noticia. Al igual que los otros bebés. Siendo un solo bebé en la vida real. Y Angélica, sin saber su sexo. El sexo del bebé. Creó a Philly y Lily. Siendo así, una nena y un nene. Porque ella no sabía de qué sexo era el bebé. Entonces creó a los dos. Y por último está Dil. Este sí existía, ¿ok? Este existía. Pero no le hacía caso a lo que decía Angélica. Mucho volar. Que digamos no le daba a Angélica lo que decía, lo que hacía. Como que digo, no me jodas. No quiero que me rompas los huevos. Ese era Dil. Y fue el único de los bebés en la serie que existió. Terminando con esta teoría. Vamos a pasar a un dibujito. Que marcó demasiado, demasiado mi infancia. El laboratorio de Dexter. El laboratorio de Dexter. Esta teoría dice así, ¿ok? Presten atención. Dexter tenía el síndrome de Asperger. Es una enfermedad que se le da a los nenes. Y les impide desarrollarse normalmente como cualquier otro chico. Y por eso, la teoría dice que Dexter creó este laboratorio para alejarse de la sociedad. Y así retraerse de las personas. No salir. Poder crear sus propias cosas ahí y que nadie lo joda. Y ahí es cuando Dexter, en su mente, crea a Didi. La cual vendría a ser su hermana con una personalidad demasiado intensa. Donde suplece ese miedo de salir a la sociedad. Y lo hace de manera intensa. Para no sentirse obligado a salir a la sociedad. Es demasiado corta esta teoría. Pero está buena. Pido disculpas si les estoy arruinando su infancia. Pero es lo que toca. Es lo que toca. Lo que pasó, pasó. Entre tú y yo. Bueno, basta. La de los padrinos mágicos dice así. La teoría dice que los padrinos mágicos no existen. Y son una alucinación que fue causada por exceso de medicamentos que le daban a Timmy. Se dice que es un nene demasiado hiperactivo. Que no se queda quieto. Y que tiene... Y que tiene una gran déficit de... Y que tiene una gran déficit... Y que tiene una gran déficit de atención. Por eso se la medica con medicamentos demasiado fuertes. Haciendo que Wanda y Cosmo surjan de la sobredosis. Tremendo. Mi infancia... Mi infancia... Esta, a ver, tiene que ver con dibujitos y por parte no, que digamos. Pero la quise agregar. Porque está buena la teoría, ¿no? Como podrán haber visto en algunas películas de Disney... Voy a poner ejemplos princesas porque no tengo memoria de otros dibujitos. En Disney, la mayoría de veces, falta la mamá. Blanca Nieves, la Cenicienta, la Bella y la Bestia. Ok, en la Cenicienta, falta la mamá. Pero hay una madrastra, ¿ok? ¿Sí? Podemos notar que en la mayoría de dibujos animados, hay una gran falta materna. Como en Cenicienta, Blanca Nieves, etc. Y si son madres, son vistas como forras y madrastras malditas que te hacen lustrar el piso. Quiero aclarar que esto en la vida real no siempre viene a ser así, ¿ok? Si tienen madrastras, pueden ser personas que los amen con todo el corazón. Así que no se las tomen muy a mal ni nada. Se dice que Walt Disney hacía esto ya que él, desde su infancia, tuvo la falta de una figura materna. Y esto lo representa en las películas. Siendo esto un reflejo de toda la ausencia de su figura materna inexistente. Aún así, sus productores dicen que lo hizo simplemente como una manera de narrar diferente. Y yendo más allá de lo fantasioso. Voy a dar mi opinión. Para mí Walt Disney tuvo una falta de figura materna tremenda, chicos. Porque en la mayoría de los dibujitos falta la mamá. O sea... Uh, esta está buena arda. Toy Story 2. Cuando Woody conoció a Jessie, ella le cuenta la historia de su vida. Ella era todo mi universo. Se muestra lo feliz que era con su anterior dueña. Que jugaban, que eran alegres. Que la pasaban recontra bien, rebomba, rebomba, rebomba para arriba, re Miami. ¡I love it! Esta dueña de Jessie se llamaba Emily. Emily creció, se aburrió de jugar con las muñecas. Como que dijo, bueno, mirá allá. Tengo como los huevos por el piso de jugar con las muñecas. Y la abandonó. Abandonó a Jessie, la regaló, la mandó a la mierda. Ey, 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 yes, ey, uh, uh, ey. Se dice que esta nena Emily es la mamá de Andy. Ya que nunca se supo el nombre de la mamá de Andy. Ni tampoco se mostró la cara de la nena. Así que siendo así ella, ¿quién abandonó a Jessie? Nunca olvidas a niños como Emily o Andy. Otra teoría bastante flashera, bastante flashera. Puede ser, puede ser que vivan en dimensiones similares. Puede ser. Es Enredados, Frozen, Terzán y La Sirenita. Y vos vas a decir, ¿qué sos pelotuda ahora? ¿Cómo van a tener relación todas esas películas? La concha de tu madre, si son de tiempos diferentes, películas diferentes. Una es un pez. ¿Cómo, cuándo y por qué? Frozen es una película ambientada en Noruega. Y Enredados es una película ambientada en Alemania. O sea, está bastante cerca. Si no, papi del futuro va a estar poniendo un mapa acá. Se dice que los papás de Elsa y Anna murieron en un viaje de navegación. Que iban a hacer para visitar a los papás de Rapunzel. Pero gracias a una tormenta. La concha de tu madre. En las zonas de Dinamarca. 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 Ellos fallecieron. Y ahí es cuando se une Enredados con Frozen. Puede ser que Elsa, Anna y Rapunzel sean primas, sean amiguitas. Wait a minute. Ahí es cuando entra la sirenita. Y ustedes deben decir, la sirenita es prima, media prima, pescado de la Elsa y la Anna. No. Hay una escena en la película de la sirenita. Que se ve un barco que se muestra en Frozen. Pero esto se discutió con unos guionistas. Y ellos dijeron que los padres nunca murieron en el accidente. Y así es cuando se dice que ellos quedaron varados en una isla. Y acá viene lo triste. Acá entra Tarzán. Se quedaron varados en una isla, ok. Los padres de Anna y Elsa. Y ahí fue cuando fueron comidos por un leopardo. Pero antes de eso, es cuando se une la historia de Tarzán. Se dice que Tarzán puede ser hermano de Anna y Elsa. Ahora, siguiendo con teorías de Tarzán. Acá viene la de Shane. Creo que van a saber igual cuál es, ¿no? Porque es bastante famosa. Se dice que Shane, la novia de Tarzán, proviene de la familia de la Bella y la Bestia. Y que supuestamente es la nieta. Esto se cree porque es la única capaz de comunicarse con bestias. Cosa que pudo heredar de su abuelo la Bestia. También en la película hay una parte en la que aparece la tacita y la tetera. Llamado la señora Potts y Chips. La cual fue heredada de su abuela la Bella. Y para cerrar este video, la última teoría conspirativa. Y creo que es la que más me traumó. Nemo. Esta teoría dice que Nemo murió con su mamá. Y que la película entera trata del proceso de Marlin por el duelo de ambos. Se dice que Nemo en latín significa nadie. Nemo no existe, chicos. Y su padre lo que hizo fue un proceso de duelo por encontrarlo. Cuando finalmente lo hizo, fue darse cuenta que Nemo no existía, chicos. Yo sé que quizás les arruine su infancia. No sé, estoy muy feliz por grabar un video, boludo. O sea, hoy estoy positiva. Y como digo en todos mis videos, si te gustó este video, no olvides darle like, compartirlo, suscribirte. Y compartirlo con tus papás, tus primos, tus amigos, tus tíos, tus primos lejanos, tus hermanos, con tus abuelos, con todos. Suscríbanse, activen la campanita de notificación. Síganme en todas mis redes sociales. En mi Instagram, en mi Twitter y en mi TikTok. Últimamente en TikTok estoy activa. Pero de puta madre. TikTok consumió mi vida. Así que vayan a seguirme. Porque ahí van a tener más contenido de mi vida. Y vayan a seguirme a Instagram. Que también subo historias. Yo soy Poppy. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós. Adiós.